Esquema ofensivo, Guaviré está listo para recibir a Aurora, partido que abrirá la fecha 9 del torneo Apertura. Tenemos que tener cuidado a este Aurora que está dolido y que está necesitado de puntos también igual que nosotros. Jugando en la caldera, los Diablos Rojos del Norte no pueden ceder más puntos, especialmente ante el equipo del Pueblo, un rival directo en la zona del descenso. Son partidos de más de tres puntos, se juega mucho, son puntos que más allá de que recién estemos a pocos partidos del inicio, al final del torneo pueden empezar. La dirigencia celeste busca técnico y el equipo trabaja con el objetivo de lograr los tres puntos en Montero. Una sola variante se realizará en relación al último partido. Vuelve Charles Da Silva tras haber cumplido un partido de suspensión por expulsión. Lo acompañarán en el medio campo Lora, Robles y Gallegos. En defensa estarán Rodrigo Borda, Diego Blanco, Fernando de Sousa y Henry Alaca. En el arco, Mauro Machado y en ataque, Vladimir Castellón junto a Óscar Díaz.